CEP informa. Durante su participación en el coloquio Retos y Perspectivas de la Educación para Personas Jóvenes y Adultas, organizado por el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, la secretaria Leticia Ramírez mencionó que se trabaja para ofrecer las herramientas necesarias a 4 millones de personas para que puedan alfabetizarse. En el Foro Entornos Escolares Saludables en México y ante la presencia de diputados, la subsecretaria de Educación Básica, Marta Velda Hernández Moreno, aseguró que se trabaja en distintas líneas de acción donde se reconoce la importancia de la salud física y emocional. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos, presentó Educapsulas, una novedosa herramienta para reforzar conocimientos de español, matemáticas y habilidades socioemocionales con instrumentos tecnológicos y pedagógicos de manera divertida, amena e interesante. En el primer semestre del año se han entregado becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes por más de 44 mil millones de pesos, con lo cual se benefició a más de 10 millones de estudiantes, acción que pretende disminuir la deserción escolar. Ponemos en marcha la Universidad Intercultural de Colima, que cuenta con cuatro programas educativos, una matrícula inicial de 200 estudiantes, 14 docentes y en donde se impartirán las licenciaturas en Arte y Gestión Cultural, Derecho Intercultural, Turismo Comunitario e Ingeniería en Agroecología. 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 Derecho Intercultural, Turismo Comunitario e Ingeniería en Agroecología.